¡Suscríbete al canal! Vale, es la playa de taberna en la que nos van a ir dando las alucinaciones y nos van a ir dando tres tipos de cartas para ir eligiendo. Vale, han añadido a esta playa de taberna el Caballero de la Muerte. La cosa es que no se puede jugar aún. ¿Por qué? Porque para eso hay que pasarse el prólogo. Para jugar como Caballero de la Muerte primero tienes que completar el prólogo. Y como sabéis, dices, vamos, te vas a ver el prólogo y el prólogo te dicen que ni hay coña, que todavía no está puesto. Os lo voy a enseñar, dice, Marsha y Ries Anime llega en cinco días, ¿vale? Por lo cual el prólogo de momento no se va a poder jugar, está bloqueado. Bueno, pero esto va a ser epiquísimo, ¿vale? Ya sabéis que yo también os voy teniendo las aventuras. Así que cuando saquen eso lo jugaremos. Vale, pues antes de nada tenemos druida, cazador, mago, pícaro, brujo o guerrero. Vamos a empezar con cazador y después iremos posiblemente con mago o con... vamos a echarnos dos partidites. Vamos a ir primero con cazador y después iremos posiblemente con mago. Podemos empezar ya con mago, nada, vamos a empezar ya con cazador. Vale, contra chamán, cerrar el muñeco de nieve. Qué guapa está esta skin. Vale, nos dan dos alucinaciones y carga de venado. Bueno, las cartas que nos van a dar van a ser del contrincante, o sea, del tipo de chamán. Y él va a tener del tipo de cazador. Vale, inflícate de daño y invoco una semilla silvestre aleatoria. Bueno, venga, me lo dejo. Las alucinaciones nos van a dar tres cartas de la clase del oponente para elegir. Por lo cual aquí ya vamos a gastar las tres en principio. Vamos a usar mucho el poder de héroe, vale. Me dan cositas más o menos bien. Roba arma, no tengo esa arma. Cuando lanzas un hechizo invoca a un esbiro legendario de ese coste. Pierde uno de la habilidad. Este no voy a poder sacar provecho. Venga, vamos a ver si esta mierda funciona. Lo único que necesito es cosas más caras. Venga, este mismo. Cada vez que tuve una taca descubre un hechizo lanzar. Venga, vamos. Por cierto, si la partida se hace muy larga, me jugaré una, ¿vale? He dicho antes que nos echaremos un par. En principio, si la partida se me hace muy, muy, muy larga, nos echaremos únicamente una. Que por cierto, los sobres, como sabéis, estoy guardándomelos para abrirlos cuando saquen la nueva expansión. Nada, por cierto, he hecho un parón. He grabado el inicio del vídeo, pero he escuchado ahí gritos. Estaba jugando, acaba de tener el partido de España-Japón. Y he escuchado desde la calle gente gritando y demás. Porque aquí mis vecinos sí que son bastante futboleros. Y entonces he hecho un parón. He grabado el inicio y he ido a ver el partido. Que por cierto, nos ha ganado Japón, ¿vale? A España. ¿Cómo corren los chinos? Los chinos no, perdón, los japoneses. Vale, ¿qué hacemos aquí? De momento, cargar esto. Después de que este pirro ataque, se nos fue un pirro de los test 6. Vamos a pillarnos esto y vamos a tirar esto. A ver si puedo conseguir algún hechizo gordo, ¿vale? Para sacar el provecho de esto. Ya os digo, si la partida se me hace más largo de 15 minutos. Que puede ser que estas partidas duren más de 15 minutos fácilmente. Más que nada porque las solucionaciones muchas veces opcionan hacer más daño. O incluso si vas jodido de salud, de curarte. Y luego vamos a estar aquí haciéndonos daño. Nos curamos, limpiamos así todo el rato. Y entre eso y entre que vas descubriendo los hechizos y vas mirando a ver qué te han dado. Pues estas partidas muchas veces se hacen muy largas. Hay otras peleas de taberna. Sabéis que a lo mejor en 3 minutos ya habéis terminado la partida. Si vais con un mazo bueno, habéis tenido mucha suerte. A ver, podríamos tirar esto y esto ya, pero es un poco mierda. Pero creo que me lo voy a preparar ya. Vale, invoca una bestia de tu mazo. No tengo bestia. Nos curamos, este no está mal y el área... Me voy preparando. ¿Que echamos algún hechizo de coste bajo? Pues vale, que me vaya sacando legendarias de ese coste. Lo suyo sería al menos usarlo, usar esto ya. Pero que no tengo problema en tirar la trampa. Viendo que tampoco me están dando hechizos... Lo digo porque ahora el primer hechizo que vamos a usar posiblemente sea este. Pero las solucionaciones van en 1. O sea que me van a ir dando legendarias un poco malillas. Pero bueno. Y ya con esto intentamos rematar. Vale, me voy a usar la moneda ya. Algo de coste 5. Arma. Se coge el martillo. Es que voy a gastar esto aquí. Lo tiramos a tiempo a ver que me sacan. Lo digo porque de aquí hay que me ven bestias y demás. Para gastar esto aquí. Pues vale, por 3-5 me han sacado. No tenemos mucho que poder elegir. Pero bueno, si los hechizos me van sacando a un tipo de... Vamos a usar esto, pero no aquí. No en un puto 0-2 con provocar. Lo que pasa es que quiero gastar esto básicamente porque tenemos esto próximamente. Y esto también está bastante bien. Bueno, me va a tocar... Me va a tocar gastar esto aquí. Tiene pinta. Y fijaos de daño y poca la misma cantidad de elementales. Esto me jode el culo. Vamos al poder de héroe ya en el siguiente... Madre mía, el Zerus. Mi querido Zerus. Mi queridísimo Zerus que me lo va a limpiar con el viento furioso. Oye, si me va atreendo con esto, por mí bien. Lo digo porque al final esto a cabeza con hechizos que lo van potenciando me revientan el orto. Y ya en el siguiente turno... Me esperaré a ver si me dan algo mejor. Si no, pues bueno. Hemos sacado algo de provecho a esto. No mucho, pero algo así. Es que quiero equiparme este de contuante. Y ahora sí que me empiezo a tirar la artillería. Esto nos tiene mal tirarlo. Bueno, va a cabeza. Eso es preocupante que vaya a cabeza. A ver, esto y esto se puede usar, pero nada. Esto aquí... Mira, ese está guay. Curarnos ahora mismo, no. Vamos a... Esto me puede ver con esto, también. Bueno, esto hay que... Removerse, ¿no? Me va a pegar con esto. Lo vamos a curar. Tenemos aquí la trampa explosiva. Y siguiente turno no tenemos tampoco mucho que poder elegir. Cogeremos el arma. El lanza runa. Y en principio limpiarlo a cabeza. Pensad que de aquí me pueden sacar cosas muy buenas. Ya que dice... Descubre un hechizo y lo lanza objetivos aleatorios. También lo digo. Puede ser que me saquen algo aquí en plan de ciclar algo. Y se lo tiren a algún epirrosido. En principio creo que aquí voy a intentar limpiar lo que me vaya a tirar. Igualmente con esto puedo ir robando cartas. Por lo cual tampoco me interesa que vaya robando cartas. La cosa es que está un poco jodido. No puedes. Tienes que pegar ahí primero. Cúrame. Oh, nice. Va a ir a cabeza. A comprobar si esto es trampa explosiva. Mira. Está sacando provecho. ¿Sí? Sigue con prueba pero... Pero aquí no le saca. Cuidado amigo que está. Tienes que saludo. Mira. Mira que suerte. La cosa es ir a cabeza. Vamos a ir a cabeza. A ver que me saca. La finalidad de turno roba un secreto. Y establece su costena. Cuando un héroe ataca... Este mismo. Me manda un poco basura. Yendo a cabeza simplemente... Pero si queremos jugar un poco más safe. Al menos este se tiene que ir fuera. Y a veces que este al final va a ser un por culo. Vamos a verlo. Tenemos ahora aquí el monstruo errante. Yo entiendo que con este me va a limpiar... Posiblemente haga aquí y aquí. Están con muy poca salud. Sabiendo que somos cazadores... No creo que vaya a hacerlo. Me va a limpiar con esto tonto. La cosa es que estos siguen siendo 5. No sé si me... Y ese va. Entiendo. Y estos son los tonto que se puede comer. Esto y esto. Hay que ir a ella a cabeza. Tiraremos esto a tempo. Podríamos tirar esto. A lo mejor antes de tirar esto. Tiro esto. No lo sé. Pero a poder tener. Habría que hacer. Un coste... 7. Vale. No. Tengo que ir a poco tiempo. No. Cabeza, cabeza. Cuando un esbirro amistoso muere. Invoca una copia que entra en letargo. Y fíjate puntos de daño a un esbirro. Y lanza un secreto de tu mazo. Cada vez que juegas bestias. Son todos una mierda, ¿verdad? No, es que me anda aquí. Daño con hechizo. Más dos daño con hechizo de fuego. Un poco troll esto, ¿no? Vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Hostios. Hostia, espérate. Hostia. Es verdad que solo tenemos. Espérate que se ha cargado. Se ha cargado este bill. Se acaba de cargar mis alucinadores. Igualmente, chicos. Tenemos aquí. El monstruo errante todavía. Y las maniobras de emergencia. ¿Vale? Por eso son de emergencia. Tenemos esto. Esto. Raza se le ha jugado aquí a tope. Ahora coge, se cura, se pone full salud y me dan pa'l pelo. Se me ha olvidado que teníamos todo este de alucinamiento. ¿Vale? Ay, ese le vale temporalmente. Ese le vale temporalmente. Necesita algo de sanación. Necesita curarse. Mira, que te queda poco tiempo. Esta va a ser la protagonista. El Gement. Cazador de la selva. Se me ha olvidado el afecto que hacía esto. Vale. Inflige 7 daños a 3 objetivos enemigos. Aleatero. Se le 3 o daños inflige al héroe enemigo. Ehm. Retoblar el ataque. Uff. Uff. Que raza el que te vas fuera. Uy, raza el que te vas fuera. Fumaya Chachi guachi No, han sido 13 minutos de partida Yo creo que por una, chicos, no sea suficiente Bueno, venga Si tengo lo de la misióncilla Venga, vamos a echarnos una Con mago, creo yo Venga, vamos a echarnos una con mago A ver qué tal va con mago Y ya con esto terminaríamos el vídeo Vale contra sacerdote A ver qué hace el bueno de El de Anduin Mira, la simulación No la quiero Vamos a ir con alucinaciones a tope Que por cierto, nada Van a sacar Me lo habéis preguntado mucho en los directos Y en algún vídeo también me lo habéis preguntado Si voy a jugar estándar con la nueva expansión Voy a jugar, sí Voy a jugar, voy a volver a estándar No creo No creo al 80% de que no vaya a volver a estándar Que puede ser que alguna partida Os traiga con Os traiga con el Con el señor Exánime Pues puede ser Pero No tendría tampoco mucha fe En que vaya a volver a estándar Porque la verdad es que tampoco Ni estoy mirando las cartas nuevas Que van a sacar Ni nada, no O sea que estoy en modo Ameba Con estándar al menos Maladorga Último aliento Este vidrio Este podría molar Para algún Esbirro bueno Vamos a pillarnos esto ¡Ay no! ¡Fuck! ¿Qué acabo de hacer? Descubre un hechizo Si te ponen Tu elección Obtira una copia ¡Hostia! Yo pensaba que se iba a pillar el otro ¡Je! Vaya mierda Pues ya está Porque así queda así Al final del vídeo Se va a quedar en 45 minutos de vídeo No pasa nada Pero sí que perdía Que hay cartas tío Que Que o son muy antiguas Y no me acuerdo Qué cojones hacían Como El otro que se cargaba Los costes Bueno sí que sabía Lo que hacía Lo único que no me acordaba Es que teníamos Todos los costes Uno Pensaba que íbamos a tener Algún coste Algún hechizo más O sea Algún carro O sea Al final se ha quedado Solo uno Pero bueno Es que por ejemplo Las cartas nuevas Sí que tengo que leerlas Porque Las cartas De las últimas De las últimas Tres Tres Cuatro expansiones Hay muchas Que ni las reconozco Esta sé que Entre las últimas De las últimas expansiones Más en mente Porque sale un vampiro No un elfo vampírico Pero Pero que no sé lo que hacen La gran mayoría Realmente Es jodido Volver Después de tantos Si te tiras Una expansión Sin jugar Vale Dos expansiones Ya Ya te vas liando Un poquito Pero puedes volver Con dos expansiones Tres expansiones Ya la cosa Se complica bastante Para volver a Hearthstone Y ya cuatro expansiones Estás un poco perdido Eso es lo que suele pasar Vale Inflige entre daño A un vampiro Muerte con honor Invoca Una nueva Copia No Eso no lo quiero Pillamos esto Que también sigue siendo un mojón El de restaurar Provocar Cuesta uno menos Por cada hechizo Que haya lanzado Personajes Amistosos En esta partida Y robas Empiro Te coste Uno de tu mazo Hasta que tu mano No tengo Empiro Te coste uno Pero por estadísticas Prefiero este a este ¿No? Cuesta un cristal menos Por cada hechizo Que haya lanzado A personajes Amistosos De un tono No hemos metido nada A nadie Me llevo este Vale a mi mierda Tío Tenemos dragón Me cojo este La partida Se va a quedar Media hora La cosa es que Ser Nuevo Con trasacerdote Si Puede ser que También os digo En estas partidas Muchas veces Hay uno que Tiene Domina la partida Porque lo han dado Algo muy bueno Por ejemplo En el siguiente turno Tirar esto Va a ser bastante Decente Por así decirlo Y ya La cosa es que Siendo Sacerdote Va a tener Un montón de curaciones Y esto Se puede hacer Que se alargue Un huevo Tenemos cositas Tenemos cositas Decentes Pero tampoco Que tiempo Se escuchaba esto Vale Este nos puede Ser ayuda Más adelante Posiblemente Si Porque otra Alucinación Paso Tenemos 8 cartas Vale Siguiente turno Vamos con esto Pegando esto Aquí primero Alucinación Porque esto Yo prefiero coger Y copiar Por ejemplo Esto Copiar algo Con más estadísticas Que esto Y de momento Esto Si me va Me llenando No sé De mierdecillas Y demás Podemos tirarlo Acordaros que Yo voy jugando Con cartas De sacerdote Y él va jugando Con cartas De mal Esto tampoco Limpio Mucho Limpio 3 Antes voy a mirar Que me dan De aquí Eso Muy fuerte Al final de tu turno 2 rega Más 2 De salud A tu sepiro Dura 3 turnos Al final de tu turno Restaro 5 puntos De salud A un personaje Amitoso Dañado Este está Bastante guay Pero bueno Me lo va a limpiar Ahora como no Pues no sé Si usar esto Tío Que se te quede Este Pero es Es volver A empezar Es Todos los ratos Igual Yo creo que me ha tirado Mucha piedra Tío Vamos a hacerlo Así Y vamos a ver Que pasa Que me voy a haber Aguantado un poquito Más Sí Pero si tiramos Esto ahora mismo Me lo limpia 100% Entiendo yo Que me va A traer aquí Siguiente turno Yo no sé Si tirar esto De a tiempo Esperarnos aquí Esto podemos Curarnos después O tirar esto Ahora Vale Y alguien Me está siguiendo Estoy offline Vale Esto lo tiraban Ya sabéis que Lo subo Grazo online Pero se acaba De escuchar La notificación De que ahora mismo Alguien me está siguiendo En Twitch Chicos Si no me sigáis En Twitch Seguidme en Twitch Pues sí Vamos a ver ¿Dónde puedo sacar Este me mola? Vamos a estar ahí Todo el rato Me da un poquito Más de igual Que me vaya haciendo daño Imaginaros que tiene Imaginaros que tiene Un Una video explosion O algo así Pues lo veo Porque lo veo muy motivado Hostias No Tenemos esto Luego es que este De momento No puede matarlo Esto Hay que tirárselo aquí Ya Este también Pero no quiero Que saque Las cositas Vale Esta aquí Esta aquí Cuidado que estamos A 13 Cuidado que lleva Puede ser que tenga Bolas de fuego O algo Siguiente turno Meteremos esto Y ya esto Uff Cuidado 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 Que vuelve Cuidado que vuelve Cuidado que vuelve Cuidado que vuelve El cabrón Me va a tocar Usar esto Aquí A ver Si me limpia esto Que no creo Este si que creo Que puede ser Que limpia O eso Me va a cabeza Si me va a cabeza Hay que empezar A temblar No No lo hace Vale Lo digo porque Este lo necesito Meter O me van a empezar A dar Para el pelo Esto con esto Me viene muy bien Después Pero yo no sé Si voy a llegar A ese Tiren de salud Yo creo que no me matará No Esperemos que no me mate Esta Después de esto Estoy por usar esto Porque esto es demasiado potente Para gastarlo aquí Tío Esto me la voy a puto jugar A que no me la va a liar ¿Verdad que no? Si me cura aquí A ver Me puedo matar a este Y que se vaya curando Directamente aquí Pero Ya Que Cure mal Me vale Que quiera hacerlo aquí Me vale Siguiente turno Esto Y este Posiblemente Y este Me vendría Muy bien En el siguiente turno Yo diría que sí Y es que esto Es muy poderoso Para haberlo gastado Aquí en 2-3 La cosa es que ya sabéis Dice Añade un empirro Legendero Aleatorio a tu mano Pero vamos a ganar Ahora con esto Lo vamos a curar Bastante bien Si me trae aquí Perfecto Pero Ojalá me deje este ir Porque ya con esto Y esto Me vuelvo a poner A 30 de salud Y ya Con esto Y esto Le puedo sacar Bastante provecho Esto y esto Puedo sacarle Bastante provecho Vale Vamos a ver Que tiran Si me tiran Unos pedazos De bichos gigantes Tenemos esto Ahora mismo Quiero controlarme Uff Ostias 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 Que más Me vas a matar Me vas a matar Me va a matar Chico Ostias Me va a matar Que me mata Madre mía Que me va a matar Toma Bueno Me ha dado Baja uno Uno al menos Será Contra Hechizo Me va a tocar Usar Me va a tocar Usar Esto Ahora Para que no Me siga Jodiendo Como se que me van a curar Aquí Tengo Aquí Aquí jugando Ligiendo cartas Esto Este me viene muy bien Para el siguiente También Roba un hechizo Es Hechizo Sacrao Que le dejen Me caos Unir Que le dejen Salud A La de este Vale Este Yo entiendo Que lo van a matar Por eso os digo Que estas partidas Llegamos 26 minutos Entre las dos partidas Que hayamos jugadas Tío Y mirad Como estamos Turno 10 Y estamos El 29 Salud Y yo 23 Quien se vea El video Entero Chicos Le doy Un premio Le doy Un Corazoncito Doble En los comentarios Él sigue Intentándolo Me estoy Arrimintiendo De haberme jugado La segunda partida Pero bueno Como ya me valía Para completar misión Toma Hostia El tío quiere acabar ya Quiere acabar ya Con la partida Él no sabe Que aún tenemos Aquí cositas Para seguir curándolo Lo que no sé Es si meterle El pepinazo No sé Si meterle Aquí El pepinazo Este Hay que meterlo Si no es pepinazo Esto Esto Y esto Bueno Esto hay que meterlo También Lo único Porque si no Otra opción Es limpiarle Estos dos Con estos dos Y meterle Este Si porque Jugarme La raíz No No va aún más Del salud Pero es que Le veo Con unas ganas De matarme Que yo creo Que va a tener Alguna Piroplosión O algo 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 Que Tantas Ansias Tiene De matarme O eso Tiene prisa Por ir A algún Lado La cosa Es que Me acaba De joder Aquí Observa Y Reflexiona Es que Usar esto Ahora mismo Sería Esta Aquí Esta Aquí Y Limpiarle ¿Cuánta opción? Sería Tirarle Ahora Esto Aquí Para Limpiar El otro Es un poco Mierda Por eso No me llama Tanto La atención En cambio Este Eso es Un poco Mierda Vamos a hacerlo Así Estamos bien De salud Lo único Que la partida Chico Lo siento Se va a Largar Un huevazo Va a ser Más Que una Pelata Arena Va a ser Una Arena Pero Oye Una Arena Así También Larguacilla La vez Mola Pensar Que yo Me he hecho Eso En todas O tres Partidas A veces Que Completo Las Misiones Con Las Con Las Playa De Taberna Pero Llevamos Media Hora Entre Dos Partidas Vale Os lo he avisado Antes Ahora me estoy Arrepintiendo Un poco Venga Vamos Echando Otra Pues Que locura Si yo también Esto Que nos enfrentamos A un sacerdote Vamos a estar Aquí La vida Vale La vida Vamos a estar Aquí jugando Limpiándonos El momento Va a tener Alguna Bola de fuego O algo Seguro Yo aquí Protegiéndome Y curándome Ahora si que Usaremos Posiblemente Esto Tenemos Uno Este no Muerto Gastar Ahora mismo Esto Si Seca Hostia Este Al final Se lo va a llevar Y todo Al final Este Se lo va a llevar Y todo Tío Voy a gastar Ya esto Eso también me vale Para limpiar Siguiente Siguiente turno Bueno Voy a meter Esto Esto Y esto Por ejemplo Intentar Recuperar Esto lo voy a necesitar Los 8 De salud No me voy a tirar No me voy a tirar Nada más Es que matarle Esto al final Prefiero que lo vaya Suicidando Él Tiraremos esto Esto y esto Esto y esto Primero Si no hace nada más Bien Bien No Esto No Esto Esto Como el siguiente También este Tiene 7 De salud Me va a dar un poquillo Más de igual El este Pero voy a empezar A meterle un poco De caña O me voy a dormir Me voy a quedar Durmiendo aquí Son ya las 10 y media De la noche Venga macho Metámonos un poco De prisa O se nos va a hacer De día Y los razonos Se me van a dormir Luego el birro Te coste uno Como el otro No se es birro Esto Eso vamos a sacar El provecho De 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 las estadísticas El sigue A 30 De salud Lo único Porque esta Si vais con prisa Mejor Os la echáis En un momento Que no tengáis prisa Vale La azul quiere Cargarse cosas Venga tío 8 Hasta la 10 Tío Macho Está rayadísimo Está más rayado que yo Toma Esta se Se está Demororando Ya Toma Hortía Cuidado Cuidado Cataclismo Hijo Puta Vale Lo puedo matar Vale Sin problema Pero Si hay un dragón No hay dragón Copia el hechizo Del mazo De tu ponente No hay Vale Me vale esto Ya directamente Para limpiarlo La otra opción Sería limpiarlo Con este Y con los Dos Esto Un poco Mierda Siguiente turno Yo creo que le meteremos Esto Tío Me estoy quedando Sin casas Este tiene Dos De los dos Quince Tiene un montón De cartas Aquí Tiene ocho Por lo cual Llegamos ya Entre las dos partidas Lo estoy viendo Por la grabación Llegamos 34 minutos Más la intro Que más Que más Que más Me puede tirar Me van a dar Alucinación Yo creo que haremos Alucinación Me cogeré Al comenzando Un poco A largo plazo Y ya le tiramos Esto Y puedo vender Creo Porque ya que le queda Un 4 No creo que le vaya a usar Nada muy poderosa Aquí es el momento De tirarle Nosotros Algo decente Un 7 7 Aunque sea Venga Colega Me pone que juegas Una carta Ocupiada Al oponente WTF Lo malo Original Invoca Un muñeco De lleve Que congela Muy bueno No tenemos El muñecote Bueno El muñecote Al menos Nos ha dado Algo Muy decente Para ir tirando Y pongo Un bruto De nieve 6 6 Congelada Añade Hacer Un ogro De nieve A tu mano Y ya A lo mejor El ogro Si que podríamos Copiarlo Lo digo Porque esto Y esto Por ejemplo No me va a servir Ya que silencia Esto Esto es muy poderoso Ahora mismo Por si me tiras Algo Lo único que Primera vez que veo Esto Hostias Esto es muy bueno Esto es muy bueno Con las alucinaciones El Shenmara Vale El Shenmara Para los de campo De batalla Este es el Shenmara De estándar Y después De que lances Tres hechizos En un turno Y ponga un elemental 5-5 Por lo cual Si tiene un montón De alucinaciones Va a poder sacar Un montón De 5-5 Por lo cual Ya me puedo dar Pisa A ver Que voy a hacer Ahora Yo creo Que este va a ir A cabeza No creo Que me vaya a pegar Aquí Vale Quedan dos más Venga tío Tarda Tarda la vida Yo sé que también Tarda cuando leo Pero es que este tío Llevamos 35 minutos De vídeo Más la intro What? Hostia Me lo ha liado Totalmente Podemos meterle Este Le va a seguir Sacando provecho A esto Tío Es que Ahora mismo El 6-6 Debería haber Este Me saca Un 9-9 Vamos a copiar Este Siguiente Turno No sé Qué Mierda Haré ¿Por qué? Porque va a seguir Teniendo alucinaciones Y me va a seguir Sacando Más 5-5 Con los que Poder Limpiarme Y ganarme Lo que me han Que me gane O me pierda Me da un poco más de igual Porque ya hemos ganado La primera Pero Me estresa Que A ver Las partidas largas Molan Pero cuando hay Fluidez Vale No Va a robar cartitas Que va a robar Alucinaciones Madre mía Esto Esta mierda Hay que limpiarla Ya Vale Esta mierda Que limpiarla Ya Tío Y esto Lo bueno Es que le pueda Hacer frente A estos Todavía Hay que Va a sacarme Dos Si se le ocurra Si se va Cogiendo Hechizos De coste Bajo Al final Da igual Lo que te sacas Aquí Si te van Sacando 5-5 De renta Totalmente Ya tenemos Esta hay que limpiárselo Ya Si no Me la va a liar 13 8 Le quedan Menos cartas Va a seguir Podría seguir Me va a matar Si me mata Ese si que estoy jodido Va a ciclar Ese Ah Se lo va a cargar Ha dicho Ya no voy a poder Sacarle más Y eso va a mirar Uy Este panamá Más adelante Y fico un daño Violente Al ataque De este Viro A todos Los Enemigos Es que hasta Esto Puedo sacar El provecho De aquí Un ratillo Saludos Camarada Camarada Humano Camarada Humano No sé cuántos turnos Llevamos Llevamos ya Cuántos turnos Llevamos El Firestone Ya ni me dice Cuántos turnos Llevamos Llevamos 12 turnos Creo Yo ya he perdido La cuenta Venga Dame cosita A ver A ver Me vas a pegar Con los dos Para matarme Este Este te va a matar Uno Vas a seguir Teniendo al otro Vivo Y ya aquí A lo mejor Si que me la lío Con esto No lo sé La idea Sería meterle Esto Venga Has tardado mucho Para hacer eso Es que se está Esperando al final Es que macho Me ha tocado El coño Que llevas Los bordes dorados Que puede ser Que seas como yo Que lleve mucho tiempo Sin jugar O no me sé Todas las cartas Pero tío Que no eres Que no eres Novato Novato no eres Venga Va a curar otro A ver Me da por el pesado Vale Un 6-3 Vamos a hacerlo así Fijo Ya estoy ante los huevos Que limpien Voy a por ti Este es el que me iba jugando Antes Los cargares Y demás Si es que la partida Yo creo que es la partida Más larga Que me estoy echando En gesto En estándar Barra Pelea de taberna Tío Desde hace años Creo yo Es que estoy mirando Estoy mirando Chicos El tiempo De grabación Y llevo con 41 minutos Y la intro Se me está haciendo Eterna No macho Yo ya por mis actos cojones Que la sub Pero se me está haciendo Jodidamente Eterna El señor Maggot Vale Señor Maggot Joder Que lento eres Cabrón Y encima Va a salir Ya otra vez La cuerda Y no Le va a salir La cuerda Y Y Y Tiene aquí todavía Los nueve Venga Bien hecho Venga A ver Que vas a hacer Te voy a ir a la cabeza A matarte Venga Si Después me queda Inventar Venga Te vamos a meter aquí El infiltrado Es cosa mía A ver Uy Que rabia Que no poder usar eso Gasta Congela Mira Este me viene bastante Esto que te lo voy a meter A punto cabeza Esto por aquí Oh Madre Cabe He engañado Que Si le quitamos Ya esta mierda Que me estoy ya aburriendo Venga A ver El manor Ya lo tienes ahí Congeladito Después de que juegues Un secreto Descubre un hechizo Puede ser que tenga Un secreto Que recupere I don't know Hostias Espérate 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 Uff Uff Cuidado 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 Que vuelve Está jodido De salud Pero No me fío Porque tiene Muchos hechizitos Le va a sacar En virus de coste Tiene más hechizos Aquí obviamente Tiene 6 cartas Y habrá cogido alguna Para intentar Mirar mal aquí A ver Lo bueno es que está 7 Lo malo es que lo que Me está sacando Ya es un poco jodido Para yo poder hacer Cositas aquí Pero puede ser Que no tenga nada Venga Vamos a ver Cómo se espera Que le corra La cuerda Está haciendo Tácticas mentales Bien jugado Venga a ver Bien jugado también Muy largo Hay que Hay que darse Estas mierdas Porque Porque Que duro 44 minutos Más La vida O si me gusta Vale Si Chicos La próxima vez Que os diga Lo de Bueno Vamos a echar Otra partida más Me lo pensaré Me acordaré De este momento Y a lo mejor Me lo pienso Vale Si es aún Pero Ya os he dicho Que se pueden Hacer muy largas Pues a lo mejor Os digo Bueno chicos Aquí lo dejamos Y hasta el próximo vídeo Bueno Me he completado Una misión De aquí me voy Corriendo ahora Al snap Que también Tengo que sacar Misiones de ahí Madre mía Y después de ahí Me voy al giroso de Stoll Y son las 11 menos Cuarto de la noche Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Las meleas de verna De la semana Como he comentado La semana que viene Creo que hay una melea de verna Especial Y también os seguiré Extrayendo Las aventuras Del rey Exónime Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.